El esfuerzo de nuestra gente nos engrandece día a día. La tradición, su cultura e identidad nos unen. En octubre, Sagi Sili se muestra al mundo, con música, desfile intercultural, feria gastronómica, belleza intercultural, paseo del chagra, toros populares y más expresiones festivas. Del 29 de septiembre al 18 de octubre, Sagi Sili, asiento comercial y turístico del Ecuador, te espera. Gracias. Gracias. Gracias.